muy buenas que tal estás en este vídeo vamos a ver cómo descargar interactive brokers mejor dicho la aplicación de interactive brokers la cual se llama tvs esa aplicación es avanzada se suele usar sobre todo por gente que hace intradía o day trading y es una aplicación que realmente funciona muy bien sí que es verdad que debes saber de manejar o aprender un poquito con algo de práctica pero puedes hacerlo tanto con cuenta real como con cuenta demo ya que esta aplicación admite ambas cuentas vale si quieres usar la cuenta real básicamente necesitarás una cuenta de interactive brokers creada que yo te dejaré el enlace en la descripción para que te pueda registrar en interactive brokers y si quieres usar cuenta demo vale tienes que primero también tener una cuenta de interactive brokers creada y después crear una cuenta demo el cómo crear una cuenta demo lo hice especialmente en un vídeo no tiene complicación pero si ya te has creado tu cuenta de interactive y quieres una cuenta demo te dejo también el vídeo en la descripción de cómo habilitar tu cuenta demo como te dije en la aplicación tvs de interactive brokers podrás usar ambas cuentas podrás conectarte con ambas de las con cualquiera de las dos con la real o con la demo o simulada bueno vamos a ir en la web que te dejo en la descripción con el título de tvs interactive ese título pues bueno te dejaré un enlace al lado que te llevará a esta web esta es la url una vez estés dentro bajas 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 y buscaremos la opción de descarga vamos a ver si la tenemos aquí la tenemos vale aquí puedes ver que sale la última versión de tvs vamos a utilizar la última versión obviamente siempre que sea posible y una vez le hayas dado clic le das a descargar le damos aquí en descargar y como ves ya se me ha abierto aquí debajo al lateral bueno el instalador de los la última versión del programa de interactive brokers para operar le damos un clic empieza la instalación ahora tenemos que esperar y ya nos da el paso a paso para proceder con la instalación de trader workstation que básicamente es tvs tvs perdón vale voy a dejarlo como está por defecto de forma predeterminada vamos dándole a siguiente los diferentes pasos y aquí os da la opción de ejecutarla una vez instalada o si no pues bueno se ha instalado ya vale pero yo le voy a dar a ejecutar para que directamente se abra ya si la podáis ver muy bien pues por aquí la tenemos como veis por defecto tenemos negociación en directo que vendría siendo tu cuenta real por lo tanto tendrías que colocar tu nombre de usuario y tu contraseña de acceso a la cuenta real y la negociación simulada que el nombre de usuario y contraseña son diferentes y para saberlos si no lo sabes tienes que ver el otro vídeo que tienes la descripción donde enseño cómo activar la cuenta simulada o demo que es lo mismo así que bueno básicamente es así como funciona y como te tienes que lograr no tiene ningún tipo de complicación una vez logado se abriría lo que es ya el programa con una cuenta y ya podría empezar a funcionar si te ha gustado el vídeo se agradece un like y nada que comentes cualquier duda que tengas y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta el próximo el próximo vídeo